Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén Los soldados le abrían paso a Jesús Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz Él sangraba por los golpes que en su espalda recibió Con espinas coronado fue el Señor Y con cada paso vio el desprecio de la gente que él amó Por la vía dolorosa es la vía del dolor Como vela vino Cristo Rey Señor Y fue él quien quiso ir por amor a ti y a mí Por la vía dolorosa al calvario fue a morir Por la vía dolorosa Triste día en Jerusalén Los soldados le abrían paso a Jesús Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz Por la vía dolorosa es la vía del dolor Por la vía dolorosa es la vía del dolor Como vela vino Cristo Rey Señor Y fue él quien quiso ir por amor a ti y a mí Por la vía dolorosa al calvario fue a morir La sangre que hoy nos limpia por ver Su huella dejó en Jerusalén Por la vía dolorosa es la vía del dolor Como vela vino Cristo Rey Señor Como vela vino Cristo Rey Señor Y fue él quien quiso ir por amor a ti y a mí Por la vía dolorosa al calvario fue a morir Por la vía dolorosa al calvario fue a morir ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!